Muy buenas. El 14 de abril de 1931, un teniente de ingenieros, el teniente Pedro Moíno, llevó en un vehículo la bandera tricolor. Iba vestido de uniforme. Llegó a la Puerta del Sol y en medio del júbilo de la muchedumbre levantó aquella bandera que citó sobremanera a todos los presentes. Las fotografías del teniente Moíno con su uniforme militar dieron la vuelta por toda la península, por todo el país, porque su fotografía fue el icono de aquel día y apareció en todos los periódicos, en toda la prensa de España. Tan solo cinco años después, el teniente, el capitán Moíno, ya en ese momento, se sublevó contra el gobierno del Frente Popular al grito de viva la república, el 18 de julio de aquel año 1936. Fue hecho prisionero y fusilado. En 1930, dos militares, un comandante de aviación y un general de caballería, en cuatro vientos, también intentaron sublevarse, en este caso contra la dictadura del general Berenguer y la monarquía de Alfonso XIII. Estaban coaligados con el Comité Revolucionario de la República, compuesto por Manuel Azaña, Niceto Alcalá Zamora, Casares Quiroga, Alejandro Berrux, Miguel Maura, entre otros. El golpe fue un fracaso y tuvieron que huir a Portugal. El comandante Ramón Franco, Ramón Franco Bahamonde, acabó en Bruselas y allí conoció a Francesc Masia y acabó siendo diputado en la República de Esquerra Republicana de Cataluña, en 1931, en las Cortes de Madrid. El general Caipo de Llano, evidentemente, tuvo que dejar el ejército de forma temporal. Los dos, el 18 de julio de 1936, acabaron sublevándose contra el gobierno del Frente Popular. Si quieren saber más de estos casos, denle a like y haremos un vídeo explicando la situación de varios militares que lucharon por traer a la República y acabaron sublevándose contra ella. Muchas gracias.